¡Viste! ¡Viste! Le di cuenta de jazza, Sigo muy bien El curvo entre los bares quitó Banete A este erfahren mejor los tragos heltים aparte Esa noche on the road hasta el amanecer Me da igual que esquí barato, que me juntan para hacer Sé que beso en la vio, beso para que me vea Porque era con la vio, con la vio Me da igual que esquí barato, que me juntan para hacer Tu boca de fresa y tus ojos vengan Tu cuerpo picante, lo mejor que tenés Y yo, beso de tener Mis abujas del reloj, tu lado estaré Todos iremos juntos, y tus ojos vuelvan Me da igual que esquí barato, que me juntan para hacer Sé que beso en la vio, beso para que me vea Porque era con la vio, con la vio Porque era con la vio, porque era con la vio Porque era con la vio, porque era con la vio Porque era con la vio, porque era con la vio Tu boca sabe mejor ¡Gracias! 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 Gracias.